bienvenidos duplicantes hoy tenemos un vídeo un poco diferente verán este se trata más de un vídeo de tutorial si lo quieren manejar así sobre los baños un elemento que se utiliza y que es bastante importante en el juego de oxígeno no incluido en el juego si quisiéramos llegar a controlar las necesidades de nuestros duplicantes podríamos hacer algo tan sencillo como es esto encerrar un espacio y permitir que todo el desecho salga por un lado y una vez terminado dejamos a nuestro duplicante salir claro que esto no es lo más recomendable pues a pesar de que ya tengamos aquí este pequeño residuo en líquido hay bastante contaminación para ser muy preciso les voy a dar cinco configuraciones o los cinco diseños como estándar que hay dentro del juego para manejar los residuos es muy importante entender lo siguiente y es que los duplicantes aparte de comer tienen que estar pues bueno generando desperdicios estos tenemos que gestionarlos de alguna manera si no será un problema para nuestras bases ya que no queremos tener bases llenas de líquido bueno pipí digamos por todas partes y los queremos fuera del estrés y en un ambiente completamente limpio recordemos que el estrés es un factor muy importante en el juego tal vez para muchos de ustedes que ya son avanzados en el juego notarán que los baños no es algo muy difícil de dominar pero el juego recientemente acaba de salir de su acceso anticipado a su nueva versión completa y hay muchos nuevos jugadores así que esa explicación puede que les ayude mucho para empezar esto son como las consecuencias de tener a los duplicantes sin un baño los residuos se van a ir almacenando y a menos de que no quieras tener un duplicante parado aquí esperando a que hagas los desechos para luego dejarlo libre por tu base te recomiendo esta pequeña primera configuración estos es su primera respuesta a todos sus problemas la letrina la letrina necesita barro para ser específico 6.7 kilogramos por uso eso quiere decir no que van a ponerle solamente 6 kilos a la letrina de hecho normalmente suelen agregar 200 kilos de golpe pues estos tienen normalmente 15 usos 15 usos y qué pasa después de esos 15 usos te preguntarás bueno un duplicante tiene que venir y limpiarlos justo como lo estamos viendo ahorita en la pantalla normalmente el limpiar los baños conlleva muchísimo tiempo pues el duplicante tendrá que estar casi todo un ciclo limpiándolos para que puedan seguir siendo funcionales durante este proceso durante mientras tenga este pequeño letrero los baños no se pueden utilizar y eso es una gran desventaja aquí viene el pequeño azúcar para venir a limpiar los excelentes muy bien para el vídeo estos una vez que se limpian generan barro sucio el cual tiene la desventaja de que es algo lleno de muchas bacterias contaminantes pero a la vez puedes utilizarlo para generar más tierra dentro del compost no es que generes más realmente de hecho es un ciclo esta tierra sirve para esto esto sirve para el compost y así sucesivamente no genera ningún tipo de ganancia sin embargo si tiene un pequeño problema y es el gas contaminado que va soltando estos dos este gas va a estar lleno de bacterias de hecho aquí podemos ver cómo existe ya un poco de oxígeno contaminado y bacterias en el aire esto es una gran desventaja además de que genera mucho calor entonces vamos a poner como cosas negativas tiempo bacterias calor cosas positivas no no necesitas más que tierra un elemento que se encuentra al principio del juego y se puede ir renovando pues una vez convertido en barro contaminado se puede volver a convertir en tierra entonces no hay ningún tipo de desperdicio una vez dejando eso claro y una vez que nuestro compañero ya lo limpió bueno casi aquí tenemos un poco de sociedad contaminada lo que les venía diciendo que luego se agregará al compost como lo estamos viendo a continuación y listo el ciclo eso es un muy buen remedio para el principio del juego yo les recomendaría siempre tener lavamanos veces eso es un tema que veremos en otro vídeo este es el lavatorio realmente es un excusado automático o lavabo como les llaman algunos el chiste de esto es que es un sistema completamente autónomo no necesita duplicantes para venir a trabajar en ellos sencillamente necesitan uno que venga de vez en cuando a limpiarlo cosa que puedes exigir en cualquier momento y que es bastante rápido verán este no necesita que ningún duplicante venga a extraer barro sucio ni tampoco que vengan a introducir barro esto lo único que necesita es una fuente de entrada de líquido limpio y una salida de líquido sucio como verán aquí tenemos las dos cosas tenemos el agua limpia que entra una vez que se usa sale el agua sucia y listo cuáles son sus contras y cuáles son sus ventajas la primera ventaja es esto del consumo del líquido porque verán a pesar de que te termina sacando agua sucia llena de microbios para ser específico consume 5 kilogramos de agua limpia te genera 11.7 kilogramos de agua sucia eso quiere decir que tienes más agua de la que entra para ser específico 6.7 kilogramos el juego lo maneja en kilogramos todo aquí no existen los los litros con lo cual es un método muy temprano en el juego para ir generando agua y bueno los que ya están muy acostumbrados al juego o los que acaban de entrar se habrán dado cuenta que el agua es un recurso bastante importante dentro de las desventajas tenemos dos similares a las anteriores uno este es un generador de bacterias para ser específico es contaminación alimentaria y la otra es que también genera calor la misma cantidad 250 de tius la única desventaja que es mayor aquí es que a diferencia de la electrina que genera la misma cantidad hay menos densidad en su material de construcción y esto es metal con lo cual almacena todavía más calor además del calor que va a generar con el duplicante el agua siempre va a salir unas de unos 5 grados más de temperatura hay que tener mucho en cuenta eso por el proceso que vamos a ver más adelante aquí hay uno de los usos que pueden tener los baños verán este es un recurso que se puede utilizar bastante bien incluso en su modo de agua contaminada como por ejemplo para irrigar plantas aquí tenemos un cultivo de este pincha pepper plant o pimienta planta pimienta que nos permite pues bueno está teniendo un pequeño cultivo con el agua contaminada y que además sale con una mayor temperatura lo mismo tenemos una entrada de agua limpia con una ventaja para el agua sucia ahora hay otras cosas que puedes hacer como sencillamente tratar el agua para seguir teniendo agua limpia esta es la otra configuración es el mismo sistema de baño solamente que vamos a pasar por una purificadora para sacar el agua limpia hay que tener mucho cuidado con esto a pesar de que esta se considera agua limpia y esta también es agua limpia esta tiene gérmenes la purificadora sólo quita los residuos y lo convierten en barro pero no elimina los gérmenes de ésta sin embargo el agua contaminada mantiene los gérmenes vivos el agua el agua limpia la que ya pasa por la purificadora empiezan a morir poco a poco de hecho si le damos clic podemos ver que tiene una tasa de mortalidad del 3% los gérmenes el 3% de los gérmenes que se encuentran aquí están muriendo por ciclo este es el método último el mejor el que yo les puedo recomendar que es un loop de agua verán al estar utilizando agua completamente limpia purificada y sin gérmenes estamos eliminando un recurso muy importante para los alimentos pues los duplicantes necesitan estar consumiendo agua y no pueden consumir el agua limpia que sale de esto pues siempre va a estar llena de gérmenes como podemos ver aquí entonces qué podemos hacer sólo agregar un poco de agua a este sistema luego cortarlo y generar este loop verán el agua limpia que entra saldrá como agua sucia y al pasar por este puente hoy te les explico por qué es este puente ingresará de nuevo a extra filtradora y volverá a ser agua limpia que es completamente funcional para los baños el puente es para eliminar los excesos verán el agua normalmente siempre que pase por esta entrada le va a dar preferencia antes de irse por la tubería suelta entonces pasará primero y cualquier exceso que quede por aquí decidirá pasar por el tubo ya que no tiene acceso por el puente y vendrá a este espacio este espacio también podría venir siendo un pequeño receptor para líquidos en donde bueno vamos a ir poniendo un suelo aquí donde luego le podremos dar un uso a esta agua como para convertirlo en oxígeno para convertirlo en combustible para como crearlo en etanol una fuente de refrigeración etcétera la desventaja principal de esto a pesar de que nos dé estaban esta fantástica ventaja es que el agua que está dentro de este ciclo va a estar generando calor y calor y calor con lo cual siempre les voy a recomendar que utilicen una tubería hermética normalmente no de arenisca como es este caso sino de algún material todavía más este difícil de calentar o que conserve mejor su temperatura y bien estos son los métodos que yo les puedo mostrar sobre cómo manejar los baños espero que les sea bastante útil y es un método bastante fácil de para estar generando pues un recurso tan importante como es el agua bueno duplicantes hasta pronto